En la Galeta Las Conchas, en la Comuna de Los Vilos, se realizó la primera fiesta de La Lapa, en la cual los asistentes a la actividad gastronómica pudieron degustar de distintas preparaciones con el producto de fiesta, que eran preparados por los organizadores del evento. La actividad fue encabezada por la máxima autoridad comunal, el alcalde Manuel Marcarian, quien disfrutó de la actividad, cocinó y compartió junto a las personas que llegaron al lugar. Sí, para nosotros es muy importante poder colaborar. Yo felicito a la Galeta Las Conchas, a sus dirigentes, por estar con esta iniciativa, abrir la fiesta patria con un producto típico de ellos. Ellos protegen en su área de manejo este producto, como es La Lapa. Ya lo habíamos visto anteriormente, habíamos hecho la fiesta del Loco en la Galeta San Pedro, y hoy en la Galeta de Las Conchas tenemos a este producto que es La Lapa. Nosotros invitamos a toda la gente, a los turistas, a que venga a conocer la Galeta Las Conchas. Hoy estamos con una costanera inaugurada, pavimentada, expedito la llegada, y con este producto, con un chef nuestro especializado, que ha trabajado y ha estudiado en Lima, en Le Cordon Bleu, una escuela de cocina de Francia, para poder venir a entregar también sus conocimientos en la cocina típica y caletera, como es las cocinas que nacen de nuestros pescadores. Yo le agradezco la oportunidad y a todos ustedes los invito a participar de esta fiesta, este festival de La Lapa, para conocer todas las formas de cocinarla. Una gran cantidad de lapas, de kilos de lapas, fueron preparados y cocidos para poder atender a toda la gente en forma gratuita. Acá están los stands también, de producto de la zona, así que esto va a ser una iniciativa que se va a repetir en el verano, y ojalá que ya sea un patrimonio nuestro La Lapa, como también lo es El Loco. Los pescadores acá, ellos lo han conversado con nosotros, que esto ya sea, se transforme en una actividad permanente, que el turista también sepa que sea un día especial para que puedan venir y asistir, y también la posibilidad de hacer turismo durante todo el año, eso nos interesa, y acá con esta iniciativa, los pescadores, con el conjunto, con el trabajo del municipio, la empresa privada, podemos hacer esto y muchas cosas más. Así que hay que instaurar el Día de La Lapa y trabajar para que el turista nos conozca, conozca este producto y también visite los vilos permanentemente. El concejal Jaime Herrera, junto con felicitar la actividad, destacó lo importante que es dar a conocer lo que son nuestros productos marinos. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que felicitar a la Asociación Gremial de la Caleta de las Conchas por esta iniciativa tan importante que están desarrollando en conjunto con nuestro conocido chef internacional Gustavo Sisterna, y por supuesto con el apoyo, la organización del municipio y de la empresa privada para poder dar a conocer y proyectar lo que son nuestros productos marinos y nuestra gastronomía. Los vilos se caracterizan por tener, digamos, una gastronomía basada en los pescados y mariscos, y mucha gente pasa incluso a los vilos a degustar estas exquisiteces de nuestro mar. Y yo creo que el camino que estamos emprendiendo hoy día a través de la iniciativa que tienen los pescadores, de lo que ha sido la experiencia que ha adquirido Gustavo Sisterna, que se fue a capacitar a Perú, yo creo que podemos, ¿no es cierto?, nosotros proyectar y relevar lo que es nuestra gastronomía, basada en mariscos y pescados. Y claro, con una mezcla, ¿no es cierto?, de lo que son las técnicas gastronómicas, yo creo que podemos en algún momento tener también nuestros platos típicos, cosas que sean tradicionales, los vilos, y yo creo que este es el camino correcto, porque de esta manera nosotros podemos proyectar también el turismo, podemos hacer que mucha gente más venga a los vilos, a Talaida justamente por lo que es nuestra gastronomía basada en los mariscos y pescados. Y yo creo que hay que felicitarlo a todos, porque esto es lo que hay que hacer. Es así como los vilos se consolida nuevamente como un centro gastronómico de relevancia y proyecta el turismo hacia el futuro, tal como nos señala el consejero regional, Denis Cortés. Mira, una linda actividad, hemos visto como nuestro chef Gustavo, con el señor Coloma, ahí han demostrado toda su destreza y nos han dicho las cualidades que tiene este producto tan importante como es la lapa. Creo que esto le hace muy bien a la comuna de los vilos, porque no solo nos entretiene, sino que incentiva el turismo, la idea es que estas actividades se vayan creciendo, vayan desarrollándose, ha llegado mucho público, hay también una muestra de artesanía, así que mis felicitaciones al municipio, a todos los organizadores, a la caleta, a todos creo que esta es la forma como los vilos tienen que mostrarse, no solo a la provincia, sino a la región y al mundo. Tiene muchos sectores turísticos, tiene una gastronomía importante y creo que esta actividad apunta a la dirección correcta, así que mis felicitaciones y la idea justamente de estar acá es para respaldar estas lindas actividades. El connotado chef vileño Gustavo Sisterna, destacó el éxito de la primera fiesta de la Lapa. Bueno, un verdadero éxito la fiesta de la Lapa, una actividad que nació por la Asociación Gremial de la Caleta Las Conchas, en conjunto con la Municipalidad de Los Vilos, con el Departamento de Turismo, con la señorita Marcela y las niñas del Servicio País. Una actividad que nosotros habíamos presupuestado un marco menos de gente, pero llegó mucho más de lo que habíamos presupuestado, así que un verdadero éxito. Y la idea de esto es que pueda ir surgiendo todos los años la misma actividad en la misma fecha. Bueno, nos comentaba usted que ya pronto también vamos a tener otra fiesta acá en Los Vilos. Sí, pues bueno, la fiesta tradicional que quedó instaurada el año pasado, que fue la fiesta del Loco en la Caleta San Pedro, y este año ya que se viene con mucho más fuerza, con más actividades, con mucho más cosas, con un par de seminarios por ahí, así que una muy buena actividad que va a quedar para el mes de diciembre, para el aniversario de Los Vilos. Los asistentes a la actividad disfrutaron de las diferentes preparaciones en la primera fiesta de la Lapa. ¿Qué les parece esta actividad? Esquisita, buena organización, ahí con el maestro de la cocina, y es bueno que se haga esto acá en Los Vilos. Me gustaría que llegara más gente también. Está riquísima. Bueno la propuesta que hacen acá, para uno conocer el producto, que uno a veces no lo conoce, no sabe cómo cocinarlo, y aprovechar de degustar. Está muy rico, esquisito. También en la actividad hubo una feria con alimentos del campo, y artesanía de la zona. Así nace otra tradición gastronómica y cultural en Los Vilos. La primera fiesta de la Lapa, que incluyó variadas e innovadoras preparaciones de los chefs vileños, que se lucieron en esta gran fiesta, que llegó para quedarse. En nombre de suyo, muchachos, gracias por esta iniciativa, y por todos los vileños y los turistas que nos visitan, vamos a inaugurar esta fiesta de la Lapa. Se da por inaugurar. Gracias. 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 Gracias.